¿Cómo el trauma afecta nuestra capacidad para confiar? El trauma psicológico puede tener un impacto profundo en nuestra capacidad para confiar en los demás. Cuando una persona ha experimentado eventos traumáticos, como traiciones, abusos o pérdidas, su percepción del mundo y de las personas que lo rodean se ve gravemente alterada. Este daño emocional puede llevar a una desconfianza persistente y a una serie de desafíos en las relaciones interpersonales. Una de las principales maneras en que el trauma afecta la confianza es mediante la creación de un estado de hipervigilancia. Las personas traumatizadas tienden a estar constantemente en guardia, anticipando posibles peligros o traiciones. Esta constante alerta dificulta la capacidad para relajarse y confiar en las intenciones de los demás, creando una barrera para establecer relaciones cercanas y significativas. Además, el trauma puede llevar a la evitación de la intimidad. El miedo a ser herido nuevamente puede hacer que las personas mantengan una distancia emocional, evitando abrirse y compartir sus sentimientos. Esta evitación impide la formación de vínculos profundos y puede causar sentimientos de soledad y aislamiento. El trauma también puede resultar en una baja autoestima, lo que influye en la capacidad para confiar. Las personas que han sufrido traumas pueden sentirse indignas de amor y apoyo, lo que a su vez hace difícil creer que otros puedan ser confiables y tener buenas intenciones. Para superar estos efectos, es esencial trabajar en el procesamiento del trauma y la reconstrucción de la confianza a través de técnicas de coaching con PNL y terapia. Este video ha sido realizado por Luya Asistente Online de Luis Alberto García. Síguenos y aprende cómo resignificar tu pasado y empoderarte al futuro.